Muy buenas a todos gente que tal Estamos en un vídeo más Y esta es la primera partida que voy a jugar de la nueva temporada Ya estáis viendo que el mapa es nuevo Todo está nuevo, hay objetos Aquí ya estáis viendo que son nuevos Así que vamos a ver que tal Este en principio es el mapa más simétrico de todos Así que a ver que Me apetecía, es una normal, es una normal porque Tampoco quiero yo aquí Ahí Vale, no la liemos Uff, estoy Además que estáis escuchando de fondo Estáis escuchando de fondo lo que es la La canción de la temporada Bueno, de la cinemática de la temporada Que si no lo habéis visto Dejar este Dejar este vídeo Y piraos Hostia, esto Vale, me acabo de dar cuenta de un detallito bastante Me van a Bueno A ver Para los que no tengáis contexto, vale Tengo En el Tengo bindeado O sea, yo utilizo otros controles Si vais abajo las habilidades Veis que tengo otros controles Vale, pero como soy zurdo y tal Pues Me tengo cambiado ¿Qué es lo que pasa? Que en la U Está lo que para mí es Lo que usáis vosotros Como la S Vale, o sea, lo de parar al personaje Entonces si yo ahora me paro Tengo Voy a spamear el puñito bastante guapo Pero bueno Gajes de los vídeos Mientras no me hayan quitado el bindeo de que han parado Que no es así Me sirve la verdad No Al otro No lo doy yo Sí, al otro también Perfecto Quiero probar Porque ha habido Algún que otro combito con Con magos Sobre todo con Twisted Fate Que he visto que Literalmente mataban de una carta Y El eco es Más o menos similar Pero con la E Vale Entonces lo que quiero comprobar es Y con el ¿Cuál es el objeto este? Y Hay un objeto Que no sé cuál es Que tus habilidades hacen Impacto crítico Y bajan por debajo de X viva Entonces Eso Puede estar bastante broken Así que Habrá que echarle un ojo Así que Quiero Echar un ojo Es que no sé cuál es Creo que es este El El de la tormenta Este pocho Pero no estoy seguro Así que Me voy a tirar El de la poti Un poco Eh Joder Que viene Empieza Todo el mundo muriendo Yo sí Soy bastante lento Haciéndome los Los campamentos Porque todavía Estoy aquí Y no he tocado El congrejo Vale Subo Q Vale Este está sin hacer Eh Puedo bankear en top Creo Bueno Puedo y voy a hacerlo Es que ahora hay aquí Un pixel bush Que Creo que No me ha visto Pero Oh Eso no me lo esperaba Perfecto A mí Me llevo la kill Que Que pinta Cómo está el equipo Que tengo que Arreglar yo Están los kevins Nuevos Estos Vale O sea Así que habrá que echarle Un Un ojete A ver cómo está En general Todo Imagino que este Se habrá hecho el rojo Ahí está Pero Podemos aquí Cotillar un poquillo Eh Dale La otra está abajo Está abajo Lo que No sé Por qué Me sale El timer Aquí No voy a quejarme Coño Un copio de líneas Un poco Está Que ya No Bueno Claro Lo mejor Es que ha habido Un cambio de líneas Directamente En Bueno Sí, sí Había un cambio de líneas Vale Este caballero Este Claro Es que ya Vivear O sea Ya Bueno Vivear No Vaya Va a baitear Te he pegado ¿No? Bro Es que Es que si no me puseas No puedo hacer nada Machote Que no sé Y ya tiene 6 Este apago Yo me pido Es que Si yo le quiero vivear Pero no puseas Colega Vamos un poquito A revolinchi Esto es nuevo Me da las fiabilidades Voy a comprar Así Vamos bien Estoy al 4 Pero No sé A ver Nos vamos a hacer Cierto 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 No me acordaba Que ya no hay míticos Es verdad Que otro de los cambios Nuevos Es que ya no hay Ya no hay mítiquines Así que Ya no hay prioridad Hacerte nada Ni Ni mierdas Así que No Ok Movida Ahí Llego ¿No? Vale Las cosas No van a mejorar Solas O sea La kill Que me acabas De regalarte Gratis ¿Qué es? Vale Tío No sé No tienes DP Le voy a poner un guard ahí Por si acaso No me aparezca Vale Está aquí el pike Me gustaría ir a echar un vistazo a esto La verdad Así que Vamos a ir tirando para allá Porque la belt Es muy de Es de perfil Me hago el cacharro este Flying La verdad Los timers Creo que los tienen que arreglar un poco Porque me parecía que estos aparecían En 40 segundos Y Bueno Me sigue saliendo que aparecen en 40 segundos Pero Ya lo está mal O sea Ya está aquí Así que No sé si les han cambiado No recuerdo La verdad Es que son tantos cambios Hostia Mi colega está un poco Tengo Se va Quiero decir Tengo ulti Le podría echar un encable Pero No mucho Se va a base Creo Creo que puedo hacérmelo Ahí va O no Aunque sea Tengo que hacerme uno ¿Vale? Vale Por Dios Eh Un poco Un poco Un poco Bueno Ahora quiero robarlo después Debería correr más Que Tú Yo no Corbaje tú F Hostia Vaya baiteado Me he comido Tú Porque le he visto Tirar para acá A ver es que Bueno No me quejaré Tengo buenos Anclers La verdad En top y medio Para que Para que engañaros Pero bueno Es lo que hay Visto como ha jugado El Swain Antes Y viendo Como está Palmando El El Jack Pues Cositas Y encima Me enrobo Ya esto También Por si acaso Es que mira esto Tío Mira que estaba Backeando Mi primo Mi primo El Swain Mi primo El 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 Ahora voy No rayarse Dame Un momentillo Que ya voy Coño Si es que No me Que no me da Tiempo Bueno Bueno Ya si Lo otro A ver No se Es que pinta Me jodió La partida Definitivamente Pinta Jodió La partida Quiero Intentar Quiero Intentar Me Podrías Limpiar Visión Ahí Necesito Que Voy a Intentar Ir Por Por Línea Vale Podemos Livearla Podemos Livear O Directamente Con Livearla A ver Si nos lo pone Fácil Y se pira Para Para Arriba Yo no me Deca Vale El Pyke Sigue En Medio Así Que Podemos Ir Aquí A Parazos A Esto Que Son Plaguitas Gratis La Cuarta De Oro Que Es Irresorio Pero No Es 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 No Mía Es 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 No Te Calientes Coleguita Anda Ay Ay No Soy La Mierda La Mierda Andante Ahí va Me muero Encima Soy Una Basura Infecta Tío Le he Dao Tengo Los Dedos Gordos Tío Da Igual Tío Que Hay que Ponir Aquí Podéis Ayudar Con Este La verdad Aunque Aunque Está Aquí El Paco Tú Está El Paco Pero No Voy a Estar La Otra ¿Crees? Please No No Porque me he comido la pared Tío Que rabia Me he comido la pared de mierda No está bien Se han cambiado también la build de esto Vale tenemos botillas Con el liche yo creo que ya tengo buen Buen potencial de one shot Pica mucho la nariz No sé que me pasa que siempre que me pongo A grabar Me pica la nariz No sé No sé si es un tic que tengo de la luz Que me da algo alergia tío O simplemente Pues se Me empieza a saber De al hablar Se me mueve algo de la nariz Y Las pelotas de la nariz Me hacen cosquillas Vale Esto por aquí Voy a volver aquí abajo Ahí No me Vale La señora A ver si me gastas alguna skill No me vas a gastar nada Hoy me la he liado Vale Me llevo el guardia Me llevo la experiencia este Me llevo este Me llevo esto Esto Y esto Los que he visto al final No sé si se lo han hecho la verdad Bueno Sin comentario Sin comentario Supongo Sin comentario Hostia Me he chacado Se le ha hecho los niveles Este apagó Claro es que he perdido mucho tiempo Abajo No caballero No caballero Vale Vale Se le va Que hace este señor Madre mía Buena hombre Aunque te ha faltado Hostia no estoy tan mal de nivel Que Que están peor Que está peor La vez Las cosas no van a mejorar Asesinato doble Ya veo que no hace falta Meño I'm just better Lamento discrepar Creo que tienes el bicho Que más roto está Lo mismo Al juego O de los más rotos Que no sé si está En este parche O es para el 14-2 Pero le van a meter Un bufo Al bicho este Con el tema De De la W Las torretas Que Que hostia puta Lo he visto Si ya de por sí Era bueno Tirando torretas Ya Con lo de cambio Que le van a hacer Ya ni te cuento Han peleado En medio Nada Ay me vio Debería vaquear Que tengo ya Esto Alargar El El Item Para alargarlo No te voy a seguir Así que Suberá Vale Pues Lo siguiente Que cae Es esto Creo ¿Es esto? ¿Cuál es? ¿Dónde está el objeto De AP Que revienta? Tío Ahí va El aim El aim Ya es better Tú Ya no No vale Ay no le he dado Que hombre Yo quiero Yo quiero Chasear Pero no sé Dónde está El ¿Cuál es el objeto Que Que One Shoteas Tío Joder Joder Vale Vale He He frenseado Porque me ha dado miedo La ult Pero ya veo Que ni siquiera Ni siquiera Lo ha intentado No Vente para abajo Tienes que ven para abajo Amigo Lo tengo un poco Chunguele Para eso Quiero hacerme Lo sé Pero Me falta Una carga Coño Lo que no quiero Es que haya Un A ella le faltan Dos cargas Lo que quiero Es tener Esmer 1200 Vale Vale Ahí Vale Vale Ay no Cuadrado Y Sorpresa Engáñame Y retrocederé Una vez más Ahí Otra Evolucan Que Ir Inútil Venga Venga Niño Anda Si pero Ay que pena Es una sorpocho Es una sornormal Vale Yo me piro Yo me piro que no quiero líos Que son las bolitas estas Que hay Por el minimapa Ah Las mierdas Estas Vosotros pensáis que estamos para haceros esto Con la gente venía No veo yo esto Seis meteado por Vale Ay ya no tengo ulti eh Ya no puedo jugármela tanto Que falso Me ha cancelado la E Tío No les debo nada Me ha cancelado la E Oye Porque no tengo la extra de No Tenía en un segundo esto Pensaba que lo tenía Le he dado eh He visto el brillito Eh Vale Quiero ver lo que Pan shotea Eh ¿Cuál es? Es la sobrecarga tormentosa de esta No lo sé O cuál era Puede ser que no fuera uno de estos Que es de los antiguos Pero No sé Eh Voy a comprarme Eh No Quiero este Parece que es más de Wurst Voy para allá Hostia me saca tal nivel Esto Yo a ese tío no me acerco No, no Asomo que estará en mi azul ¿No? Hostia a verte Esto no sé Cómo se stackeaba Eh Verdad Ahora tenéis el Ahora damos el Bufo azul A todo el mundo O sea Pero también tanque Que flipas Esto está guapo Tío Ole Bufo azul para todos ¿Qué les pasa con el Nash Echar a esta peña? ¿Qué les pasa tío? Yo no me voy a acercar a nadie Tiene que volver Esa es tío Tiene que volver Otro muerto No Ahora sí que no Ahora sí que no Ahora sí que no A ver si tengo Volte Ahora ya no Pula tanto Hay mucho ruido ¿No? Voy a tener que bajar esto Baja un poquito El juego Vale Ahí en seguido Vuelvo Y te dejo A ti el El Nashor Eh Hostia Vale pues esto Y sombrero que te grieba A ver Dame esto Dame esto Esto No se queda exactamente Esto es lo de las cargas ¿No? Sí 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 No lo sé Te las pillo Lo que pasa es que no sé Cuánta velocidad Venga chavales Buffo rojo Para todo el mundo Ahí va Ni me acuerdo Vale Vamos que hay que Hay que jarana Cuidadín Soy imbécil No se perdió el Nashor Por la cara No ponen Algún sitio Lo de la grieta Esta Tío Pregunta seria Tampoco me está dando mucho ¿No? Porque tenía 37 Velocidad de habilidades O sea Tiene 38 He perdido la mitad Y tengo 37 O sea Tampoco Sáltale Hombre Echale huevos Que está uno de vida Si tienes que hacer El mismo cooldown En la Q En la ult Eso sí Como ese pavo Suba el 16 Se puede complicar la cosa ¿Está bugueada La música O es que ahora Es súper tétrica Tío O se me ha puesto Música de fondo Rara No descarto Pero No, no, no Es del juego Venid pa'ca Vale Todo explota Todo explota También Hay que ir por la espalda ¿No? Vale Con la karma Shaolin Tranquilo Que no voy a saltar Solo estoy O que Aunque no me han faltado Las ganas Vale Tengo esto ya No hay que ir por ahí Si salto ahí Estoy fuket Lo que voy a dejar Es un guard Por si puedo pegar aquí Un robillo Así Chilichil Bufo 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 Para todo el mundo Vale Visión Hostia Da mucho Mucho área Estás un poco Muerto Estás un poco muerto ¿No amigo? Estás metido aquí Dejen de mandarme whatsapps No os escucháis Pero me están mandando whatsapp Me está saltando aquí a la derecha De mi mapa Vale Acuérdate para mí Ahí va Ahí va Ahí va A ver Señora Que te Mueras Joder con la reducción de daño Tío Voy a pillar esto Va para abajo Para arriba ¿No? Está un poco calentada Eso ¿No? Llega ¿No? Sí Hay Bufito rojo aquí No No Pues voy a seguir cogiendo esto No sé si sirve para algo más Aparte de velocidad de habilidades Pero bueno Y voy a ir a comprar Que va a salir del dragón Y tengo para un Un rabadón Valga la rima Vale Esto por aquí Eh Esto Creo que Es mucho AP La verdad Así que me lo voy a pillar Prometo que La música no la estoy poniendo yo La música tensa esta Yo prometo Puedo pegar Un robo bastante fácil La verdad Aunque si van a estar aquí a palos No No voy a robar mucho A ver Si vais a ir para adelante Y No sé si la gana o el sorteo A ver Ya viene amigo Uno menos Uno menos A tu casa No quiero No quiero tonterías Vale Vale Es que lo sabía ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Me quieres girar ahora? Vale Vuelve mi cuna Nada Pero no tengo la pasiva Hostia Le he liado bien Eh Le he liado Pero que flipas Hostia Es que son 120 de AP Es que Un Fonia 120 de AP Que claro Necesito MR A ver Contra el casadín Es el mismo objeto Realmente Lo único que no tengo El Fonia Es el otro No Y el otro Es pues Un Anti Hechizo Es normal ¿No? Va Esto mismo Me lo juego Y Vale Y ahora no te me bugues Por favor Esto sigue dando Daño 3% De daño Vale No me va a sacar De pobre Pero yo casi No me va a sacar Mucho daño Ese señor ¿No? Ya llego Amigos Vale Vale a ver Vale a ver Vale Vale Me han shoteado Esto No llego F No llego Por tanto Joder. Vale. A ver. No hay vida que no tenga interrupción, eh. Me está poniendo muy nerviosa la música, eh. Pero lo que es muy nervioso. Ahí empujo azul para vosotros gratis, sí. Vale, os voy a empujar azul a todo el mundo. ¿Me dará asistencia darse a un buff azul? O... O si no matan a ninguno. No tiene pinta. No, no me da asistencia. Vale. 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 Ven aquí. Ven aquí. Anda. A esto le tengo que meter un buen leñazo, ¿no? Cuidado. Daño de torretas. No sé por qué... Me he corrido a ti. A ver. ¿La puedo explotar? Ah, bueno. Si tiro a la Q de la o no. Quiero... Quiero one-shot-tearla. Acabo de todas formas, creo, con los minions. Sí. Esta es... Esta es... Somos buenísimos. Vale. Vale. Mira, sale... Me sale el lente todo puesto. Creo que voy a subir el video entero. Vale. De lo que es el... El gameplay. Me parece... También como para la posteridad. Como era un... Una partida mía. De... De la Season 14. La primera partida de la Season 14. Y me he hecho veintitantas kills, ¿no? Le voy a dar honor a Anami. Porque sí. Me ha puesto curitas. Me ha hecho una mano y tal. El dinero es un pesado. A plus. Me están robando, ¿eh? No, pero me van a ir en el chat. El Jhin al final ha hecho un montón de daño. Como debería ser lógico porque es un Jhin. El Jax. ¿Cuál es la Jax? Y veintiún pepardos. Ni tan mal, ¿no? Me sigue jodiendo. Me canadece una A plus. Pero bueno. Lo he caído de daño. Las runas treinta y unas más cosechadas. Ni tan mal. La verdad. Son bastantes. Y poquito más, la verdad. Puedo ver el daño extra aquí. No, esto no lo pone. ¿Verdad? En detalles. No, creo que tendría que meterme la RP. Para verlo. Un Lucky. Pues no sé cuánto ha hecho estos objetos. La verdad. La verdad es que me ha hecho una build bastante antigua. Menos este objeto. Todos los objetos son los antiguos. Pero esto... Pero esto... No lo hacía muy bien. Se ve un segundo golpear objetivo y le inflige daño mágico extra. Se ve yo morir antes del golpe. Explota al instante e infligirme daño en una zona amplia. Es que esto... Es que esto... Cuidado, ¿eh? Bueno, gente. Hasta aquí el primer videíto de la Season 14. Me apetecía simplemente grabarlo. Ya empezaré... Cuando ya se vaya sentando un poquito todo y tal... Empezaré a traer guías y demás, ¿vale? Para que juguéis lo que está más roto. Que combos hay así que estén ultra fuertes. Y un poquito más. Vale, gente. Si os ha gustado, le ponéis el abuelito para arriba. Como siempre sabéis. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo videíto. De leyendas. Vale, gente. ¡Adiós!